Ayer por la noche, hubo una nueva emisión del clásico programa conducido por Andy Kuznetsov, y Andrea Rincón fue una de las invitadas. La actriz participó el sábado del ciclo PH. Podemos hablar, junto a Roberto García Moritán, Soledad Silveira y Juan Minugín. Uno de los temas de conversación sobre los que hablaron los participantes fue el casamiento, y la ex de Eil Sergi sorprendió con una confesión. Una vez estuve a punto de dar el sí. Arrancamos los preparativos y me arrepentí a mitad de camino, expresó Rincón y dejó a todos atónitos. Le dije que no porque me di cuenta el día que me llamó para decirme que había señado la banda, siguió la historia La Mejor Amiga de Julieta Ortega. Cuando terminé de hablar, estaba pálida y ahí me di cuenta de que no quería, manifestó muy convencida Andrea. ¿No estaba bien en ese momento? Me hubiera arrepentido toda la vida. Fue una de las últimas parejas que tuve, hace muchos años, relató para finalizar la protagonista de un gallo para Esculapio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.